Así es, ¿cómo andan chiquis? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, muy feliz. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado ese fin de semana? Bien, tranquilo. Hace mucho pasó el fin de semana. Hoy es martes, pero que ya está. ¿Vos cuándo arrancaste recién? Para mí el lunes es un gran día, les digo, porque como yo estoy de jueves a domingo trabajando duramente en el teatro. Seis funciones este fin de semana. Bueno, no sé si tendría que decirlo yo, eso. Bueno, este... Entonces el lunes es un día de descanso para mí. Hay gente que odia el lunes y yo lo quiero al lunes. No sé ustedes con el lunes cómo se llevan. Mal. Horrible. Ya hace domingo 6 de la tarde empieza un bajón. Horrible. Horrible. El lunes es muy complicado arrancar. Sí, pero se viene la depresión. Yo el público de la última función del domingo o la función del domingo ese cuando es una sola ya me digo, chicos, tan mal y sin mes. Sí. Y lo que pasa es que venimos toda la semana a 200 kilómetros por hora. Paramos a 100. Sí. A cero, perdón. A cero. Sábado y domingo. Entonces de cero a 200 te cuesta. Claro. Salvo que seas de, lo hemos hablado en este espacio de esa gente que el fin de semana te lleva al mercado de frutas del tigre y te empieza a mover y vamos acá, vamos a la fiesta de la flor en Escobar que vos decís que vuelva el lunes que voy a mi laburo, estoy sentado. El tipo que acepta eso se ganó. Se ganó el monumento. El tipo que acepta el puerto de frutos un domingo. Claro. Sí. Un amigo me dijo, el que quiere que llegue el lunes para ir al laburo es porque tiene un amante en el laburo. Fijate que fuerte. Mirá. Fijate que coge. Siempre la mirada... Sí, no, la mirada... La mirada torva. Mirá, la mirada torva. No es mala esa, ¿eh? Bueno, porque si lo miramos desde el punto de vista sin género, ¿no? Un amante o un amante, te puede salvar el lunes eso. Porque vos decís, bueno, por lo menos... Un incentivo. Claro. Voy a la fotocopiadora, ahí tiqui. La motivación. Claro. Por eso, bueno, hemos hablado tantas veces de los albergues transitorios al mediodía. En la salida, el almuerzo... Claro. ¿Cómo se ven? A la mañana laburan mucho. Acá a la vuelta... Sí. Yo te digo, vos pasás ahora por la cochera que está abierta y vas a ver un par de cochicitos. Sí, me pone mal a mí. Pero vos decís que entraron ahora o pernoctaron. No. No, entraron ahora. Porque la señora sale a hacer los mandados. No. Chicos, a esta hora. Epa, epa. ¿Vos decís que le dices al marido a mi voz? No lo digo yo. Me lo contaba mi amigo. Me voy a la verduría. Me voy a la verduría. Josécito. Dale, déjate. Mi amigo Josécito que tenía un telo Ajá. Me contaba siempre. Josécito. Once de la mañana. Ahora pico. El telo está full. Pero no tardás tanto en el súper. Ah. Ah, pensé que decías. Venía. Viniendo de la negra estamos todos diciendo Opa, ¿qué va a decir? ¿Dónde estás? Estoy en la peluquería. Hay gente que puede tardar más entre las góndolas que en la cama. Pero, perdón, negra, ¿necesitás contar algo? No, digo que vos no le podés decir a tu marido Me voy al súper y vengo. Y tardás dos horas. Depende. ¿Qué no? ¿Qué no? Si tenés que hacer la compra del mes. Si es una compra grande. La cola es larga, la gente. No, vos tenés que tardar siempre cuando haces el súper Aunque no tengas nada que hacer para que el día que tengas lo que hacer no se note la diferencia. Pará, en el supermercado podés ir dos horas pero tranquilo entre que te vas a tocar. Ay, no me decís. En el medio hay. Pero pará, pero en el medio. Había muchas marcas de latas de tomar. Sí, pero ahí no había el que vos buscabas. ¿Por qué no decís dos latas de tomate? No, pero igual tenés que volver con la compra porque... Y claro. Claro. La persona hace 100 minutos. ¿Cómo haces? No podés caer con dos latas de tomate. Pero la cortada... Claro, dices. ¿Cómo haces con la cortada? No, no, no es una buena... No, es una cortada. ¿Te referís? Me olvidé la cortada. No, ¿qué tiene que ver la cortada? Podés creer. Lo de la cole también podemos. Llené el changuito. Ah, perdón, 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 perdón. Mala mía, mala mía. Cortada. Yo entendí cómo haces con la cortada. Espera, ¿cómo? Yo me he arreglado toda la vida. Mirá lo que vengo a enterar. Es muy fácil también, ¿eh? Yo te digo cómo podés hacer. Llené el changuito y cuando llegué para pagar me había olvidado la tarjeta. Así que no traje nada. O la otra es que había mucha gente, como dijo, en la cola y... Es que te viés la tarjeta. Mira cómo diciendo tú viviendo. Te viés sobre la marcha la posibilidad de hacer la cola y que me lo manden en envidio a domicilio. Claro. Con mis cosas y al rato llegué a casa. Si te pueden decir, bueno, hacé la compra online y ya te hijas. Sí, o sea, coca tranquilo que llegas. Si no, hacé la compra online que venís ya, claro. No sirvo para engañar. No, y todas esas frases, estamos haciendo la cola, no van para este momento. Así que, bueno, pero sí, yo soy muy, reconozco, y especialmente cuando iba mucho en Bondi, que a veces, viste, el Bondi queda, en el albergue que queda acá en Marcelo T, queda frenado y sale gente del Telo. Y vos estás mirando arriba del Bondi diciendo, ah, está bien, dejá, yo estoy acá aplastado y ustedes están revolcándose, ¿no? Qué injusticia que hay en el mundo. Y aparte que yo tengo la teoría que los que salen del Telo ponen cara de no, no, no es lo que ustedes están pensando. Claro. Viste, ponen cara. Algunos salen separados, ¿viste? Sí, sí. Salen uno y los tres. Te lo digo porque yo vivía al lado de un Telo. Ah, sí. Ahí en la calle La Rioja. Mirá. Y ahí te estaba aburrido y me miraba. Es muy lindo mirar. Muy lindo. Y adivinar qué son, qué son. La cara es, este no soy yo. Claro, claro. Yo no soy este que estás mirando. Claro. Y la chica que sale rápido. Sí, sí, sí. Tapándose la cara. Y la entrada también es como que parece que van a seguir de largo y ¡puc! Doblan y entras. Están caminando como que van para la esquina. Tac, tac. Este, y lo que es buenísimo es saludar cuando está entrando la pareja al Telo. Qué malo que sos. No. ¿Cómo vas a hacer eso? No. Para mí es lo mejor. Sí. No. Qué maldad. ¡Eh, eh, eh, shit! Alguien nos vio. Pulgar arriba. Sí, le está, maestro. Buena suerte, eh. Mierda, mierda. Se dice mierda. Que lo pasen lindo. Sí, dale, eh. No te pica de nada, hermano. Pero también, claro. Uno viene a la... Yo vengo a las cinco de la mañana a la radio. Y vos venís para la radio y hay gente que va entrando acá al Telo de Anchorena. Sí, me sorprende mucho. Y también a las nueve. Tiene mucha... Aparte, tener un lugar que es solo para eso, digamos, que se labura de eso, no es que hay otra opción. Vos sabés que, hablando de Telo de Anchorena, había un famoso boliche swinger en Anchorena. Sí, acá la vuelta. Claro. Claro. Y al lado había un hotel. Existe todavía. Estamos hablando de eso. Ah, de ese mismo. Yo vivía en la esquina. Estaban las dos cosas. Bueno, yo tenía unos clientes, época del negocio, todavía ese lugar estaba, que se ve por un error, viendo, no sé si en internet o no sé dónde, sacan ese hotel para venir. Gente de Lincoln, creo. No. Y sacan dos parejas, porque la otra pareja, gente grande, realmente grande, o sea, grande en el sentido... Y entonces llega la primera pareja y el tipo le dice, hay una reserva para otra pareja. Sí, bueno, los esperamos entonces, le dice el otro. Dice, bueno, no sé, si los quieres esperar, si no pasamos nosotros a la habitación. Dice, no, mejor esperemos los... Pensaba que iba a haber un intercambio ahí que venía. Ah, sí, ya les explico a todos. Bueno, dice el tipo, también, si me lo explica lo voy a entender, pero bueno. A la hora se les ayudó. El tipo lo contaba, viste, llega la otra pareja y el tipo dice, bueno, ¿saben cómo es el hotel, el hotel, no? Sí. Sí. Como cualquiera del mundo. Claro, salimos. Y el hotel pescó que había un error. Ah, es raro, ¿no? No es acá. El tipo lo contaba en el negocio y nos moríamos, porque realmente, qué sé yo, yo no sé dónde sacó la dirección o de... No sé. Y bueno, y terminó allí. Así que... ¿Qué va? Siempre... Yo no... Ese hotel, ese swinger... Sí. Era de un señor muy picante. Ah, ah. Picante, picante. Si usted dice picante, es porque se le llama de apellido Pimiento. No, no. Algo así. Estoy buscándolo. Un señor de... Sí. De la SIDE. Ah. Uh, para. Ya sabemos quién es, ya, entonces. Se llama Rolo Villar, pasemos el delay. No, no, yo no tengo nada que verlo. No, por la duda. No lo dije yo. La SIDE, ¿te acordás? La SIDE, ¿te acordás? Bueno, el boliche, ¿cómo se llamaba? Que era tan famoso en los 90, ese que estaba ahí por Anchorena. Está Calabusa. Ah, sí, ahí abajo. Ahí yo vivía enfrente. Estaba en Córdoba y Anchorena, en la esquina. ¿Cordoba y Anchorena? En Córdoba y Anchorena había uno ahí. Ah, mirá vos. ¿Qué? ¿Museos? Nada, ¿no? No, no. El Malva, el arte moderno, ¿dónde queda? Este que está acá. Nunca entra en la conversación. Anchorena y Paraguay. Claro, tal cual. Ese es el, era el swinger importante. Claro, ese, ese. Importante. No sé, yo siempre, por supuesto que ahora uno ya no tiene la posibilidad. Siempre he tenido curiosidad de ver el swinger. Lo malo del swinger es que te terminan devolviendo a tu pareja. ¡No! A cualquiera de los dos, ¿no? Porque uno se hace la ilusión de que, claro, tipo un local de ropa usada. Te dejo tus pantalones y me llevo otro. No sé, claro. Sería una cosa así. Pero bueno. Pareja circular. En vez de moda circular, pareja circular. Claro, reciclable. Ya lo hemos hablado acá alguna vez que es una cuestión cultural. Porque imagínate que fuese un contrato de alquiler, un matrimonio. Hasta tres años y no se puede renovar. Y vos ya sabés que es así. Digamos hasta diez, ¿no? Porque se tiene por ahí un hijo, se tiene una... Y a los diez vence el contrato y no podés renovar. Y ya la misma persona te recomienda, amigas, te dice. Mirá, esto es bárbaro. Pero no hay chance de que se pueda renovar una vez más si lo quieres. No, no hay chance de la cultural. Te educaron, te enseñaron. Porque le tomé cariño. Claro, no hay manera. Había una película incluso así. Que listo, ya está. Te saludás y decís, che, gracias. Gracias. Igual estamos en contacto. Sí, sí, sí. Che, ojo, que no se corte. Vos tenés mi teléfono. Claro, si pasa con el nene, la nena, se van turnando. Eso se mantiene, pero no, está prohibido. Ya te lo enseñan de chiquito y bueno, listo. Se cortó. Y tenés que salir. Aparte te recomiendo. Ahorraría muchos problemas. ¿Viste? Abogados, se quedan sin laburo. Chiquis, tengo noticias. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no hablamos de las noticias, que nos importan a todos. Un estudio científico descubrió que los elefantes, escuchá, se pueden llamar por el nombre. ¿Qué significa? O sea, responden. Que si le pones un nombre a un elefante. ¿Como un perrito? ¿Como un perro? Claro, exacto. Mirá vos. Bueno, son muy inteligentes. ¿Estás chequeado esto? Es inquieto. No, no está chequeado. La memoria de un elefante. Claro. Por algo lo dicen. ¿Por qué lo dicen? Porque parece que tienen memoria. ¿Se acuerdan de cosas? Sí, se acuerdan de cosas. Sí, te ibas a tirar un dato científico. Pero evidentemente, digo, por algo, hay que averiguar. Me acuerdo cuando fue un circo a mi pueblo. Sí. Mi pueblo era tan chico que pusieron la carpa y quedó el pueblo adentro. No, bro. Pero vos sabés que el elefante bailarín. Ya. ¿Sí? ¿Sabés que hacían los tipos muy turros? Calentaban la chapa. No. No, 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 por favor. Y entonces calentaban la chapa y claro, y ponían al pobre elefantito y bailaba sí o sí, pobrecito, tenía que bailar. Y bueno, ponían una música. Qué mal. Usted se hizo viral ahora un video de un elefante que... Ay, lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Es muy fuerte. ¿Y no estás del lado del elefante un poquito? Totalmente del lado del elefante. Yo también lo vi. Si hubiese sido elefante, lo aplastaba y lo arrojaba. No, no pueden entender de qué se trata. Yo no lo vi. Es un... Un tipo que maltrata un elefante. Maltrataba al elefante. Lo pizaneaba, ¿no? Lo pintaba con una púa. Hasta que el tipo se enoja, lo empuja y lo pisa. El elefante se enojó. No. ¿Sabés que te pisa un elefante? Lo empuja, lo pisa y lo recontrapisa. O sea, sabiendo... Lo dobla primero, lo vuelve a pisar doblado, entonces le parte la columna. Con lo cual, no hagan calentar un elefante. ¿Por qué te podemos molestar así a un animal? Claro. Horrible. La segunda noticia que me llamó la atención... ¿Cuál es? Es que Arnaldo Andrés, según he leído, declaró... Ah, ¿lo tenés? Sí. Porque se lo ve muy bien, Arnaldo Andrés. Sí. Lo dijo en la mesa. Muy bien. Sí, dios, eso que se infecta semen de toro. Sí. Yo la pregunta que me hacía después de la noticia... ¿Cómo se consigue el semen de toro? Y se consigue de la manera que vos pensás. Exactamente así. Ordeniando el toro. Se mete en unos tubos muy fríos, se congelan y se exportan. Yo conocí a un señor que fue el primero que exportaba eso a China hace como 35 años. Perfecto. Una vez que lo tenés, lo ponés en su tubo. Pero ¿cómo lo...? Como te lo imaginás exactamente. ¿Cómo se aplica? 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 ¿Cómo se extrae? Animal Planet al toro. Estás preguntando cómo se extrae. Está claro. ¿Cómo se extrae? No, no, no. Chicos, existe algo que se llama estimulación. Sí. Estimulación. Lo que funciona para el hombre funciona para el toro. ¿Pero qué canal ve? Nosotros vemos, ¿qué ve? Animal Planet, ¿qué ve? Es manual para mí eso. No tiene que mirar nada. No mira nada. Chicos, por ejemplo, vacas en body. Una vaca entangada. Nosotros somos tipos que estamos subordinados a la imaginación. El toro no necesita imaginación. ¿No? Necesita fricción. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Necesita amor, cariño. Cariño. Pero hay un tipo que va... Es un especialista, sí. Porque yo, cuando vivía en Kibbutz y laburaba con las vacas, un tipo inseminaba a las vacas. Claro. Y nosotros siempre le decíamos, jódate, ven venir la vaca. Y yo, uh, ahí es. Y metía el brazo. Un día que va a comparar, va a decir, no, el inseminador era mejor. Claro. Y siempre lo cargábamos, chica, viene. Pero acá es distinto ir a la persona que se ocupa. Porque alguien se tiene que ocupar. ¿No es cierto? Para la mano. Sí. Aparte, le preguntan, ¿vos de qué trabajas? Exacto. ¿Cómo dice? Y papá, vas al colegio, peor. ¿Tu padre qué hace? Soy extractor de... De semen de toro. De semen de toro. Bueno, la nata siempre... ¡Qué fuerte! La nata siempre habla de... La nata lo diría con otras palabras, te hablo, ¿no? Ah, sí. Él conoce, porque él tiene un perro que solo no pueden fornicar. Entonces hay un señor que los engancha, que los empalma para que funcione. No, no, no. Esperá, es la raza que está achatada, ¿cómo se llama? Es el bulldog francés. Bulldog. Bulldog, sí. ¿Cómo? ¿Qué si solo no puede? No puede. No, no, son perros armados. Son perros que fueron armados. Arrastrar para que puedan hacer el acto sexual. Claro. Hay un viejo dicho que dice, sufre el hombre cuando la mujer le falta. Sí. Pero más sufre el perro si la perra es más alta. Eso es Quevedo, eso es Neruda, ¿no? Viene de ahí. Es genial. Es una escuela... Es genial. No, esa es de Whitman, yo la conocía. Sí, claro. Claro, es más inglés, tenés razón. Está traducido igual de otra manera. Sí, sí. Es algo que es terrible. Qué terrible, qué terrible la vida de este perro. Entonces hay que conseguir una perrita y encastrarlo tipo Lego. Claro. Sí, sí, sí. Hay un especialista. Exacto. No conocía. Los bulldogs tienen ese problema, los bulldogs franceses. Tienen siendo un rastis. No es el único problema. Porque tiene patitas cortitas también, ¿no? Y no tiene mucha movilidad. O es un perro que no ladra tampoco. No sé nada. ¿Para qué lo quiere? No, que no come, no ladra, no come. No, sí, se mueren jóvenes. Tito, ¿para qué viniste vos? Tito, ¿para qué viniste vos? Tito, ¿para qué viniste vos? No duran mucho tampoco. Son hermosos, pero tienen mucho... Si no ladra, no... O sea, ¿estás seguro que es un perro, no es un petizo? Claro. Qué cosa, ¿no? Imaginate que fuera así la vida real. Que te digan, mirá, vos no la pegás así que te vamos a buscar algo y te vamos a encastrar porque no te quiere nadie. Ya no podés solo... Claro, te vamos... Bueno, yo tenía esa duda porque la noticia se hizo popular, pero yo me quedé pensando que hay alguien... Primero el toro me parece que es un animal que no... La vaca yo he laburado mucho, es muy tranquila, te le pones de frente, se escapa, no tienes ahí. El toro más complicado. Pero al toro lo veo... No, pero ahí mostramos una imagen de... Primero tenés que buscarle una vaca al toro y ahí, ahí está, ¿ves? Ahí está el extractor. Ah, un pala... No, mira. Vos tenés que provocar el acto sexual. ¿Por qué está bruleado el miembro? ¿No está montando una vaca? Sí, claro, por eso mismo. Por eso mismo, es un toro montando una vaca, pero antes del... Tremendo. Entonces, el tipo intercepta la acción. Todos pensando lo mismo. El tipo hace un tackle, intercepta y ahí extrae. Claro. ¿Te imaginas vos esto en tu casa? Igual te digo, pobre hombre. Caya un señor que venga. ¿Te llega a enojar el toro? Que le sostenga. Claro, claro, claro. Disculpe, permiso. Sí, estamos para la ciencia. Para la derecha. Vamos a la izquierda. Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar. Sí. Ahí va, ahí va. Trae esa de síndor que está vacía. Muy fuerte la imagen. No me lo esperaba. O sea, me lo imaginaba, pero no me lo esperaba. Sí, claro, claro. Bueno, por eso, es una... Aparte me llama la atención porque, bueno, cómo se... Me imagino que te lo inyectan después el semen del toro. Y espero que no tenga contraindicaciones, ¿no? Porque es un... Te salen locuérgicos. Te salen locuérgicos. Está espectacular. Está bárbaro, Hernández. Te salen locuérgicos. Te salen locuérgicos. Te empezás a subir ahí. Alguien viene y dice, no, llamá a alguien porque yo ya me acostumbré a esto. Bueno, chiquillos, hoy estoy vintage aparte. Ah, ¿sí? Estoy elaborando mucho un tema. ¿Cuál? Cosas que ya no se usan. El otro día pensaba... Arranqué porque un tipo sacó un pañuelo de tela. ¡Ah! Saca del bolsillo de atrás el pañuelo de tela, que aparte fue algo que yo toda la vida... ¿Con volados? Ese medio liso que en los bordes tiene como unas rayas. Que aparte yo siempre recordaba que la gente que se sonaba, los hombres generalmente, las mujeres también, pero el hombre se asonaba y abría el pañuelo como... ¡Ah! Era muy común, ¿qué buscás, amigo? Hay que mirar, siempre hay que mirar. ¿Qué pensás que te va a parecer un número de la quiniela, una imagen de la Virgen? ¿Qué imaginás que salió? Pero te acordás que era así, sonaban, miraban y guardaban. ¿Qué controlabas? Y aparte después te volvías a sonar. Algunos parecían como una corneta. Te volvías a sonar arriba del local. Sí, que venían... ¡Ah! Es la verdad. Llegaba un momento que la tela estaba pegada. Exactamente. Se secaba. Se pegaba. Dura el colegio pasaba eso. Igual... Si ibas resfriado al colegio, eso pasaba seguro. En el colegio. Bueno, lavarle y te digo, pero aparte, no es que una usada y listo, lo tiraba. No. Lo doblaban a trique adentro y está para otra. Ajá. Había que usar cada centímetro de ese pañuelito. Claro. No era una vez y ya está. Por eso se doblaba muy cuadradito para tener varias ojuelas. No tenía sedu. Lo lavaba mi mamá. Claro. Pero no, pero perdóname. El doblado, no había manera de no esparcir todo por todos lados. No, 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 no. Sí. Porque ya en dos, o sea, por dos multiplicaba. Depende, depende. Depende de la densidad del producto. No, 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 no. Gran invento el papel tisú. Claro. Lo que vino después, pero pensáles... Pero no es tan nuevo. Yo hice todo mi primario y secundario, o sea, hasta los fines de los 90 eran de telas. Sí, sí, en los 90 era un montón. Vos habrás sido la última generación. En China existía hace más de 2.000 años el papel para eso, para ambas cosas, para ambas utilidades. Si menos mal que el otro uno se doble y se guarda, ¿no? No, claro. No era el rollo, ¿no? Los pañales. Los pañales. Limpiar la caca. Había que hervirlo. ¿Vos sabés que hay una nueva tendencia, en serio, a usar pañales? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por un tema de colócteles. El chiripá, me acuerdo. El chiripá. ¿Se acuerdan que estaba la gasa, que era el que iba en contacto, digamos, con la zona? El chiripá por afuera. Y el chiripá, que agarraba todo. Con la zona complicada. Yo usé pañales de tela. Sí, claro. ¿Vos usás bien? Mi hija ponía en una hoja. Para tus hijas, no. No, para mis hijas, no. Pero yo... Mi hija. A mí me han puesto pañales de tela. Y al final de gancho para terminar. La bombacha de goma, ¿se acuerdan? La bombacha de goma. La bombacha de goma era asquerosa. La bombachita, la pispireta. La bombachita, la pispireta. Sí, señor. Tenemos que hacer una vuelta a todo eso. Pero bueno. Ahora, sobrevivimos a todo eso, chicos. Porque era... Lo ves hoy y decías... Qué asco. Qué asco. Qué dolor. Porque todo... Claro. ¿Viste? Pero la gente moría más que ahora, ¿eh? ¿Cómo? Los chicos también morían más que ahora. Pero, Robert, vos decís que vuelven los pañales de tela. Sí, el otro día escuché de una chica que vino al teatro que me comentó que por un tema ecológico se están volviendo los pañales de tela. Algunos, los que creen en esta movida. Tu vieja lo servía, Rolo, ¿no? Mi vieja lo servía y después vino más de grande. Cuando vino mi hermano ya, más chico que yo, mi viejo le dice, cuéntase que no cambiás los pañales del nene. Dice, como siete días. ¿Cómo siete días? No, porque dice, hasta nueve kilos, dice. No, después apareció la pañalera. ¿Se acuerdan de la pañalera? Sí, que te pasa. Uno mandaba, venían a buscarte los pañales todos los días o cada dos días y te los lavaban y te los traían de vuelta. Y hubo una vez una intoxicación, parece que hubo algún problema, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Parece que hubo una intoxicación que alguno de los productos que usaron para lavar, contaminaba a los chicos. No, no, no. La pañalera. La pañalera. ¿Qué pasó cuando ese señor sacó el pañuelo de tela en el teatro? Claro, yo me acuerdo que la frase, llévate llave, documentos y pañuelos. Sí. Siempre. Mi mamá me decía eso. Exactamente. O sea, que el pañuelo era parte de la moda. Y un suéter por las dudas. No, sí. Los documentos. Tenía que salir con un bolso. No, no, no. El suéter en los hombros. Mamá agregaba bufanda. Bufanda. Bueno, madre judía. 48 grados, bufanda. Llevate, puede refrescar. Pero es otra de luz suéter. A mí me pasaba algo. Siempre. Cuando mi vieja tenía frío, me ponía un pullover a mí. Exactamente. ¿Cómo cariño? Es muy de la madre. La madre de mis hijos hacía eso. Ahí hace frío. Tapaba los pies que están durmiendo. Le digo, pero si están durmiendo. Es porque están bárbaros. Dejalos en paz. Van a empezar a transpirar. Estábamos tan bien. Pero bueno, el tipo este que sacó el pañuelo y le dice, son una nariz. Antes yo tengo una cámara que hablo con la gente, ya lo comenté. Lo vi a este hombre y lo fui, lo encaré. Maestro, lo vi, usa pañuelos y tenía otro en el sacro, crees que no es el mismo. En el bolsillo. No, no es el mismo. Por eso queda pegado en el bolsillo, ¿no? Y bueno, y empecé a analizar. Chiquis, tengo una lista, se me quedé sin batería en la computadora, pero lo tengo acá. Máquina de escribir. Nunca me usamos. No se usa más. Dicen que Woody Allen la sigue usando. ¿Ah, sí? Sí, señora. Que escribe todo un buen. Y era algo, ¿viste? Sí. ¿Viste que en un momento se modernizaron? Era como había unas más canceras, eléctricas. Los que venimos de las redacciones, yo todavía golpeo el teclado común. El teclado de la más que golpeo. Y así te trabamos, ¿no? Y vos ve los chicos que hacen así. Claro. En el colegio, se llamaba dactilografía la materia. Mecanografía. Mecanografía. Me la llevé, por eso me acuerdo. ¿En serio? En tercero. Hay que llevarse. Y tenés que escribir no sé cuántas palabras. Y no solo eso. Me aprendí la parte de la máquina. Trinquete o crique. Me acuerdo cosas que tuve que estudiar. Hay que llevarse a mecanografía. Fue un esfuerzo de mi parte terrible. Que te pintaban las letras de negro. Y vos tenías que escribir sin mirar las letras. Quart, yuyop. Me aprendí cómo vienen las letras. Quart es Q, W, E, O, T. Ah, claro. Y te haces traumado. Y escribí rápido. Ahora sí, había que volver la cinta para atrás para usarla de nuevo. ¿Sos rápido para escribir? Ahora sí, pero porque me la llevé. Claro. Claro. Mi mamá me decía. ¿Para algo te sirvió? Claro, sirvió. Recreo me faltó ese año. Fue un año que me llevé más maté. Tercer año me llevé siete maté. O seis. Fuerte. Sí, sí. Fue un mal momento. Un buen momento de mi vida que me llevó a no estudiar. Me puse novio adolescente y descubrí lo del toro. Así que estaba como loco. Bueno, pero le mando un beso a mi madre que lo sufrió muchísimo porque aparte cometí una locura que me robé un boletín y no declaré las que me llevé. Y estando en veraneo, en un locutorio, hablando con mi novia de ese momento, la causante, que le mando un saludo, de que me llevé toda la materia. Un tío mío, que sin que nadie le pida, fue al colegio mío a averiguar la fecha de examen, porque yo decía que me faltaba una. Y ahí se enteró. Y la mano de mi padre me arranca de la remera del locutorio donde yo estaba hablando y me cambia de teléfono y dice, habla con el tío. Y mi tío diciéndome, Robertito, acá hay un error. ¿Te acordás cuál fue la penitencia? Sí, me mandaron de vuelta y me pusieron con una profesora. Estuve en una casa de ese mismo tío encerrado, con tobillera prácticamente. Iba todos los días a una profesora. Yo había rendido tres de querusa, me quedaron tres, pero con tres repetías. Claro. Una profesora que fue exigente que yo llegué, te juro que sabía más que los profesores. Tomá, me dale. Y ahí rendí. Fui echado del veraneo al segundo día. Bien, bien. Y ahora que sos más grande y no tenés a nadie que responder, sos más pago como antes. Me quedó. Se ve que me quedó de ahí. Pero tuve esa mala idea, no sé, vi un boletín, me lo llevé y dije, listo. Si no, no me llevaban al veraneo directo. Está. Estí me llevé mecanografía. Por eso conozco perfecto toda la... Estaba la Ilvem en ese momento. Sí. La lectura veloz. Sí, no sé. Pitman, todas esas cosas que hoy han desaparecido. Que están en mi lista de cosas que desaparecían. Hice un curso en la Ilvem, decías vos. Ah. Pero la Pitman era más importante. Sí, Pitman, sí, sí, sí. Ilvem era la lectura veloz. Claro. Era para leer un libro en diagonal rápidamente. Pitman era para escribir. Escribir, exactamente. Reloj despertador, chicos. Está casi en... Sí. Muy poco. El reloj es ese. Acuérdate. Tic, 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 tic. Sí. No te deja... No, molesta. Tic, tic, tic. Yo creo que hay gente que ya se acostumbró a dormir, mi vieja, entre ellos, con ese ruido, porque yo lo escuchaba. Y otros tienen mucha luz, también molesta. El radio de clavos. El radio de clavos. Con esa luz. El radio de clavos. El suero tiene uno, es espectacular. Ahí lo que es. El reloj de pared. Un reloj grande de pared que da las campanadas a cada hora. Sí. Me pegás un cagazo a las 3 de la mañana. No sé que yo lo tiré a la... No, escúchame. La nata tiene cucú. La nata tiene uno. El cucú. Tiene varios. No sé cuánto tiene. Ah, bueno, uno que yo escucho. Pero hay uno que suena siempre al aire. ¿A las 10 de la mañana? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Vos tiraste uno, Rolo? Yo tiré uno en el reloj, me volvió loco. ¿Ah, sí? ¿Y qué hiciste? Como dormía poco, y encima me ponía a dormir, tan, 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 si no basta. A la basura. Ah. Yo cuando me divorcié o cuando me separé... Soluciones sencillas tienen el nombre. Cuando me separé fui a vivir de mi madre, una cosa que nadie recomienda. Pero yo dije, ¿sabes qué? Me voy de mi vieja, la que más me quiere. No hay como lo de la vieja. De todas las mujeres que conozco, la que más me quiere. Sí. Así que, yo sé que la psicóloga me dijo, estás equivocado. ¿Sabes qué? Morfo, bárbaro, estoy bien. Y cuando te hacen mal, no lo hacen a propósito. No, claro, y siempre vos tenés razón. La cuestión es que ponía un despertador 7 menos cuarto, 6.45, lo apagaba y seguía durmiendo. Pero necesitaba... Pero necesitaba... Y yo, no quería despertarme tan temprano. Claro. Y todo un día le dije, mirá, está sonando un reloj, 6.45. Fíjate. Que me parece que sale el pedo. Le digo, ¿por qué te levantas la mano? Volvés con tu mujer, te dijo. Oche, sí. Me dijo, ese reloj no se toca. Suena 6.45. Muy bien. Ahí pasé a mi hermana, crecí. Sarita, ¿no? Sarita, mi vieja, sí. Muy bien, Sarita. Me ponía. Otro tema que en su momento era una modernidad increíble, que pensamos que quedaba para toda la vida y desapareció, el fax. Wow. Sí, claro. El fax cuando llegó era lo más. El ruidito del fax. Dar señal. Ahí está. Ahí está. Y empezaba a salir, cambiar el rollo. Yo me sentía Steve Jobs, te digo la verdad. Sí. Increíble. Y en el once, está mal que lo diga, alguna vez hemos rebobinado el rollo y lo hemos puesto de vuelta. Poca vida tuvo. Con lo cual salía el mensaje medio mezclado con el anterior que había. Lo que pasa es que enseguida se salía. Sí, sí, se lavaba. Sí, sí, sí. No duró mucho, mucho, mucho. Bueno, pero era un gran avance. Porque era térmica. Entonces cuando pasaban los días, las horas, no, los días o meses, se borraba todo. Y además era importante porque el fax, te podían mandar un fax de Japón a la Argentina. Era como bárbaro. Algunos ejércitos metieron el fax para que, porque el enemigo no podía, si vos salás por radio, te podés brincar lo que estás diciendo. Estamos acá, mandamos un mapita del fax. El magazine. Sí, señor. El magazine duró menos que nada. Fue lo que menos duró. Qué cosa que duró poco. Pero que era enorme el magazine. Enorme. Enorme. Entre dos personas. Y había para coche. Había coche que había para magazine. Un asiento manes. Vamos ahí. El magazine y el cassette que se viromeaba. ¿Te acuerdas? Y la peor noticia es que se te enganche la cinta del cassette. Pasaba así. Había gente que tenía la facilidad de arreglártelo, pero había... El mejor, el TDK de 90. Sí, señor. Claro. Pero había que llegar a ese... Estábamos mucho con otras segundas marcas que iban siempre apareciendo unas chinas. Yo tenía la doble casetera. Entonces iba a grabar... Ah, eso era lo más. ¿Grababas de caseta a caseta? Sí. Había que te que vendrían compilados. Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos. Estaba el chiste. Me dan un cassette, TDK. Me da que me da de acá por un cassette. Era el chiste de la época. Sí, el chiste. Perdona la gente que habla así, pero... El chiste de la gente que la sugería de la nación. Igual es todo. Tiene un chiste. No, pero era el chiste. ¿Quién le dijo tal cosa? ¿Te acuerdas de los que le dijo? Sí, sí. Mamá, mamá, en el colegio. Ayer pasé por tu casa un barba, toda esa línea. Cenicero de auto, chiquis. Sí, chao. Nunca más. Ah, no, me confundí con el que te vendía. Ni cenicero ni encendedor. Ni encendedor. Ni ninguna de las cosas. Que lo empujaba para adentro el encendedor. Y salía rojito. Había abusante. Pero hay. Sirven para todos los aparatos. Hay. Hay para enchufar. Bueno, ya no queda ese enchufe. Sí, sí, sí. Yo me compré una aspiradora de auto que tiene ese enchufe. Sí. Yo, viste, de bestia. Había una oferta y me lo compré. Creo que les conté que era inflador, en realidad. Y no llega hasta tener que meter la rueda dentro de la auto. O sea, no queda el cable. Entonces, un inflador manual estaba en oferta. Dije, escucha, pincho la rueda. No va que pincho la rueda. Saco esto canchero. Dije, chicos, acá está papá, MacGyver. Y empezamos a tirar y tenemos que estar venido a llegar a la rueda. Y sí, pero ¿cómo se ve que el cable es tan cortito? Y el cable con la rueda, boludo. Estamos con la rueda en el asiento. Tratando de llegar a inflar. Que aparte no inflaba nada. Tuvimos dos horas y apenita. Así que, bueno, un abrazo a los fabricantes de esto que los quiero mucho. No el encendedor. Era chiquita y siempre experimentaba. Me lo puse en la nariz. No, te quemaste todo. Sí, tengo una marquita toda. Sí, ahora lo voy a poner en la telenovela. Sí, vas a cambiar tu nombre en la radionovela. Voy a inventar la historia de esa marca. La marca de la nariz. La quemada. Así que tengo mal recuerdo de eso. Había otro que era peor. De la encendedora. ¿Te acordás? Sí, no. Era la época de gas del Estado. Exactamente. Hay gente que ponía el encendedor. Sí, sí, sí. Y salía la llama. Sí, sí, sí. Algunos gente... Sí, jamarada de resuma. Sí, jamarada de resuma, tal cual. Este era, claro. Algunos lo pagaban. Era forma de divertirse también. Sí, no teníamos la play. No teníamos la play. Se chamuscaron. Se chamuscaron. Era muy común eso, ¿eh? Sí, era una chascarilla común. Porque además lo hacían con los jeans. Y los jeans prendían enseguida. Con el jean puesto lo hacían. El Wrangler muy tradicionero, el Wrangler. El Wrangler. Se chamuscaron, el lienzo para que salga bien. No, 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 pero lo hacían así. El Topeca era bravo también. Sí, el Topeca. El Topeca. Sí, el Lee Wrangler. Los y el Topeca. Sí. Más barato no había. Íbamos a Muno a comprar los fallados, que la falla era prácticamente todo el pantalón. O sea, el cierre es lo único que andaba. Segunda selección. Todo lo demás era una enorme falla. Toda tiene una fallita. Yo compraba Ángelo Paolo. Sí, señor. Y Chemea. Ah, bueno. El otro día me escuché. Un tipo moderno. Segunda selección. Segunda selección. Manga corta, Chemea, 94, con bolsillo. Mirá. Ángelo Paolo. Ahí está. Ahí está. Están los programas de radio. Qué buena. Baidí. Baidí. Calce profundo. Guarda con las chicas que gritan. Calce profundo. Calce profundo, sí. Es buenísimo. Sí, sí. Un saludo. Las gente son amigos de Baidí. Bueno, cámara de fotos con rollo, ¿no? Espectacular. Qué lindo. Qué lindo. Todavía hay mucha gente que usa porque son... Sí, los excelentes ahora. Pero esa expectativa de ir a revelar el rollo y ver cuántas fotos salieron. Y quejarte con el tipo. Pero cómo. En la que vos querías no salió. La desilusión porque la favorita que esperabas no estaba. No estaba. No, no saliste mal. Con los ojos cerrados. Hacías una mueca. Y tenías que elegir a qué sacarle. Porque eran, creo que seis, doce. Dieciocho, veinticuatro. Y había... A veces uno tenía rollo de treinta y seis. No tengo más rollo. No te puedo sacar. Se queda sin flash. La Stamatic tenía doce, me parece. Había alguno que sacaban fotos complicadas. Sí, sí. ¿Qué? ¿La tenías que mandar al revés? Sí, iba tu papá a buscarla. Yo tenía un amigo que hacía eso, Mauri. Que iba al baño y se sacaba una foto del Tujes. Viste que dejaban las cámaras ahí. Se sacaba de todas las cámaras una foto. Y después los padres iban a... Fui a retirar tus fotos. Y me encontré con esto. Y la zona, cuando te sacás la foto sin mirar bien. Es una foto desgraciada. No puede salir. Tipo una selfie, pero... Una selfie, claro. Bueno, cuando llegó el momento del sexo virtual. Sí. Uno descubrió. Pero vos decís que los del laboratorio se quedaban con fotos. Hacían otra foto más. Ah, cuando la foto era... Una copia. Una copia. Cuando era interesante. Claro. De mi amigo Mauri no creo que hayan hecho la copia. Porque era algo bastante espantoso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque, bueno, pero él tenía ese chascarrillo de agarrar las cámaras. Mamá compró un rollo de 36. Upa. Que era un problema. Porque nosotros vivíamos en un pueblo. Había que cuidar las fotos. No se sacaban siempre. Sí. Sacaba las fotos y había que llevarlas a Balcarce. Y de Balcarce la mandaban a revelar a Mar del Plata. No, no. Cuando venía y decía, ¿Quién es ese chico? Ese es tu papá. Claro, porque han pasado cuatro años. Claro, porque con esto de que cuidaban el rollo. Dale, boludo. Quiero ver las fotos. Me acuerdo que para los eventos especiales te daban un muestrario. Que eran todas chiquititas. Esas no las vieron para casamientos o cumpleaños de 15. Y vos de ahí tenías que elegir cuál ibas a revelar. Si te gustaban o no para no gastar tanta plata. Porque también era muy caro. Era muy caro. Y después apareció el revelado rápido. Se puede poner en horas, en los shoppings, en lugares. No, y después estaba la otra que se sacaba el toque. Que se sacaba la foto. La Polarovia. Sí, la Polarovia. La Polarovia. Está de moda de vuelta. Se la regalé a mi hija, me la pidió. Sale la foto en el momento. Sí, sí, sí. Es linda esa. Linda parada también. Esos momentos. Jugar. Era buenísima. Sí, sí. ¿No? A la foto. ¿Jugar a la fotógrafa? Sí, sí. Ricardo Alcieri. No, 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 no. No, no. No, no. Esa es la música que va. Esa es la música que va. Sí, yo era en época. Sí, lo recuerdo. Estaba bueno. Para sacarle la foto al toro. Gracias. Gracias por sacarnos de este momento. Y al tipo, ¿no? Claro. Ahora ese tipo, ¿no? No quiero volver al tema del toro, pero qué capacidad, ¿no? Para... Qué mano. Qué mano, maestro. Qué mano. Claro. No. ¿Cómo, Ido? ¿Cómo? ¿Qué ha sido? Para laburar menos... A Márden le decís a Toro, avisá, Toro, avisá, ¿eh? No, le pone la mano en agua caliente primero, el tipo. Sí, claro. Dale, está acá. Para tardar menos tiempo. Está, trae el tubo. Vamos a exportar. Chiquis, el mapa plegable, el mapa. Ese mapa que van a ir a la de turista. Ah, la Filcar. O la Filcar, todo eso. Mapa. Porque no estaba el Waze, chicos. No estaba el Waze. Digamos a los jóvenes que nos escuchan. La guía, el Google Maps. La guía T, todas esas que te las vendían en los semáforos. Los colectivos. Los colectivos. Fíjate en la guía T, claro. Y que vos te mirabas y te quedaba la calle en la otra página. Jorge Newber y te quedaba en la página 18 y seguía en la 19. Ahora, la gente que hacía eso se tuvo que reinventar. ¿Qué hizo de su vida el que fabricaba eso? Ya sabía. Está viviendo con el del fax y el del toro. Claro, todos juntos abrieron la oficina. Haciéndose lo que le das al tipo del toro. Claro. Qué bajón. Yo lo contrataría el del toro un día. Uy, cómo la tenés con el toro. Quedé mal de la foto. Quedé re mal, les aviso. La guía. Las páginas amarillas. Sí, claro. Llamá al último de la guía. Esa boludad es quien nos la hizo. Llamá al último de la guía. Al último de la guía. ¿Sabías que sos el último de la guía? Pelota. Eso me lo perdí por vivir en un pueblo que eran tres páginas. Claro. Bueno, bueno. Y se conocían todos. Lo más lindo era la guía verde. ¿Cuál era? Era la que te daba el número de teléfono según la dirección. Ah, hermoso. Sí, señor. Yo no vi eso. Sí, porque era la página así. Era impresionante porque te gustaba alguien y sabías dónde vivía. Exacto. Y tenías el teléfono automáticamente. Pero ¿dónde había la guía verde? No existís Google. ¿Te la daban en tu casa? ¿Como las otras? No. No. Esta me parece que se compraba aparte. Se compraba aparte. Se compraba aparte. ¿Sabes que los tipos te traían las guías? Nosotros no teníamos de carajo meter las guías del año anterior. Porque vos las tenías que recibir. Las tres guías. La guía común es... Apellido. Con el nombre y apellido tenías dirección y... Claro. Feynman Eduardo. Exactamente. Pero la guía verde era muy interesante porque con la dirección... Encontrabas al personaje. Vos tenías el personaje. Ahora, ¿qué mal? Con todo. Era muy impresionante. Sí. ¿Qué te parece? No tenemos conciencia de eso. ¿Te sirvió para algo? Sí. Sí. ¿Te sirvió para algo? Más de una. Para descubrir. Sí, más de una. Como periodista servía un montón eso. Eso era muy impresionante. Chiquis. Voy a tirar rápido lo que quieran. Dale, dale. Teléfono fijo y de disco. Al que le metían el candadito al de disco para que no... Yo lo hacía así, cortando y marcaba así igual. Exactamente. ¿Sí? ¿Tiqui tiqui tiqui hacías el número? Obviamente. Ahí hacías cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Había una velocidad más o menos. Cinco. El cero era diez veces. Ah, tiqui tiqui. Exactamente. Nosotros teníamos teléfono en el edificio cuando mucha gente no tenía y venía a pedirte el teléfono. ¿Viste? Es insoportable. Y una chica hablaba con el novio mucho y mi mamá, ¿viste? Nos daba vergüenza. Mi mamá la frenaba, le decía. El teléfono es para hablar lo necesario, no para conversar. Ah. Sí, entierro. Y pasaba y le decía. La piba, pobre, estaba hablando de amor con tabú, no con tabú. Mi prima todo el día en el teléfono. Nosotros queríamos llamar a mi tía. Estaba ocupado siempre porque mi prima, como estaba de novia. Claro. Estaba con el teléfono. Un día se casó mi prima y mi tía dijo, perdí una hija pero gané un teléfono. Pero qué querían. La cabina telefónica, los cospeles. Ay, sí. Hermoso, ¿viste? Este teléfono naranja. Y en una época había que ir a la telefónica para poder hablar fuera del país. Sí, sí. Te acuerdas que uno iba a la... Usaba fichas a la distancia. Las enciclopedias, chicos, te regalaban una enciclopedia. Y era como todo. Lo sé todo. Tenemos los tres tomos, tenemos los cinco tomos. Y por último, algo que yo le he dado mucha utilidad, el auto con todo el asiento completo. Sí. El Falcon. Yo tenía el Falcon Spring. Juan. El Chevy. El Chevy, señor. El Chevy super. El Chevrolet, algún Chevrolet también. Pero antes la mayoría de los autos eran asiento completo. Bueno, con lo cual, yo, y con esto me despido. No es el Torino. Yo tenía una amiga que tenía un Falcon. Torino, no. Que salíamos con el Falcon de su padre. ¿Y? Y íbamos a Palermo. Y... 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 Y no, no. Y pasaba ahí en el asiento. Era como una cama. Una cama. Claro. Y cambiaban el aceite y la sábana. Ay, la palanca estaba acá. Claro, la palanca acá. Que yo después voy con el auto de mi padre, un Renault 12, y me desgracio con el freno de mano. No. Bueno, con esto, chicos. Con esto, chicos, cerramos. Este es Deportes en el Recuerdo. Hoy viene Vintage y nos vemos el día viernes. Chao.